¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre un placer saludarles en la entrevista News en esta nueva edición a través de la multiplataforma de su agencia de noticias Venezuela News. Hoy nos acompaña en nuestra sala de noticias Víctor Ternovsky. Es periodista ruso, egresado de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, especialista en asuntos rusos, apasionado de la política internacional, trabaja en el medio Sputnik desde 2011, cubriendo como reportero eventos de distintas temáticas y de diverso alcance. Nació en la capital rusa y allí reside actualmente. Víctor, bienvenido. Gracias por este tiempo que le concedes a nuestra agencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Además, aprovecho para agradecer a quienes hicieron posible mi viaje a Venezuela porque además es mi primer viaje a Latinoamérica. Así que para mí es muy interesante, importante. Y quienes me invitaron son los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y allí tuve, de hecho, una ponencia en el Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Y bien, para poner punto final, porque me parece importante lo que yo veo en Venezuela en cada instante, es interés por asuntos internacionales. Y interés además real. Por ejemplo, me invitaron para hablar lo de Ucrania. Así que me parece eso importante, ese interés real. Y bien, agradezco realmente poder estar acá. Primera vez en Venezuela, igual que en Latinoamérica. ¿Qué impresiones te llevas? ¿Con qué te encontraste? Bien, realmente sí que tengo impresiones. Por ejemplo, aquí me encuentro en Caracas y lo que me llamó la atención y un poquito no esperaba. Primero, lo desarrollada que es la ciudad. Además, mucho movimiento en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, yo veo muchos negocios, mucha gente trabajando. Además, yo veo cosas que siempre me llaman la atención. Por ejemplo, a nivel de, en este, por ejemplo, lugar reparan la calle, en este edificio. En este, yo veo, por ejemplo, mucha luz. Yo un poquito, realmente resulta que ha sido un poquito desinformado sobre la situación de Venezuela, que es nuestro aliado, amigo. Pero yo entiendo además que golpean, por ejemplo, las sanciones. Pero yo veo que hay una resistencia y que la vida sigue. Y que bien, no sé, me pareció eso muy importante. Yo no veo, digamos, a una Venezuela arrodillada, doblegada en ningún momento. Así que, eso es una de las impresiones que yo tuve acá. ¿Cuál es el abordaje que se hace de Venezuela y de Latinoamérica en general en los medios de comunicación de Rusia y países aledaños? Sí. En realidad, hay, digamos, Venezuela, tal y como yo dije ya aquí en varias ocasiones, realmente hay, digamos, la Venezuela que ahora mismo yo estoy viendo. Hay otra Venezuela que está en los medios. Y aquí hay que también deferir, digamos, diferenciar de qué medio se trata. Si se trata, tal y como decimos en Rusia, de los medios hegemónicos, ahí la Venezuela que veo, lo que yo veo, digamos, son Venezuelas diferentes. Y lo que se dice en los medios rusos es mucho más, digamos, acercado y acertado a la realidad. Y bien, nuestra cobertura de esa región, primero, se hace en términos bastante positivos. Lo enfocamos desde el punto de vista, sobre todo, primero, de nuestras relaciones, que en el caso de Rusia y Venezuela son buenas y desarrollan, es excelente. Y segundo, es que en realidad tenemos muchas coincidencias, a veces, en el sentido negativo. ¿En qué sentido? Rusia es un país ahora mismo más sancional del mundo. Una cantidad de sanciones sin precedentes, robaron nuestros recursos y todo tipo de medidas que ustedes conocen en carne propia en Venezuela. Así que, en ese sentido, también está presente Venezuela en nuestro espacio mediático, como un ejemplo, entre otros, de país también agredido. Así que, bien, está presente el tema. Víctor, como experto en la cuestión rusa, ¿cuál es el estatus en este momento del conflicto Rusia-Ucrania en la región del Donbass? ¿Sabes? Yo le diría así, primero, sobre como experto en asuntos rusos. A mí, no es que yo pensaba, digamos, convertirme en ese experto, pero en presentes circunstancias, cuando Rusia está en boca de todo el mundo, además, lo que ocurre es que, en vez de Rusia, los que hablan son los mismos mencionados medios hegemónicos. Así que, digamos, me veo obligado a convertirme, así diríamos, al respecto en asuntos rusos. ¿En qué sentido? Yo soy ciudadano ruso, yo vivo en Moscú, yo soy lo que dice nuestro presidente, yo soy las medidas que adopta nuestro país, así que, bien, en ese sentido, es por eso que hablo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mi país, obviamente. Bien, ahora, con respecto a lo que pasa con el conflicto, yo no sé, realmente, yo voy a hablar sinceramente, yo no soy súper optimista con respecto al desarrollo de ese conflicto, ¿en qué sentido? Porque quienes están agrediendo a Rusia, en Rusia vemos claramente que no se agrede la OTAN. Así que, ellos invirtieron enormes recursos humanos, financieros, de armas. Así que, en realidad, esa inversión es tan enorme, y además, yo realmente, por ahora, por ejemplo, no veo que están listos para dar, digamos, marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya invirtieron tantos esfuerzos que eso sería para ellos una derrota. Otra cosa que parece que esa derrota podría ser inevitable, pero vamos a ver. Así que, desgraciadamente, yo veo, por ahora, escalada, escalada, escalada. Algo que no me encanta, obviamente. ¿Cómo mira el pueblo ruso el desarrollo de la operación militar especial que anunció en su momento, en febrero, el presidente Vladimir Putin? En líneas generales. Tiene aceptación, tiene el beneplácito de la gente. Yo le respondería así, para que se entienda, además, otra vez, teniendo en cuenta la cobertura que se da por esos grandes medios sobre lo que es Rusia, sobre lo que es nuestro pueblo. Porque, realmente, ellos están insultando a nuestro pueblo, tratando de presentar que, por ejemplo, a los rusos, tal y como yo vi en algunos medios, les encanta matar a los ucranianos. Es un crimen mediático lo que se está haciendo, porque para nosotros el pueblo ucraniano es el pueblo hermano, para que se entiende. Es decir, a nadie, a ninguna persona sensata, a ninguna persona, yo incluso diría, simplemente sana. Le encanta la guerra, pero, desgraciadamente, se ha llegado a esa situación. Y nosotros, en Rusia, como tenemos información de qué se trata, estamos al tanto del porqué. Entendiendo el porqué, bien, entonces, por eso, digamos, la gente entiende el porqué, por eso la gente, digamos... ¿Cuál es ese porqué? El porqué, en realidad, aquí hay diferentes aspectos. Pero, sobre todo, el aspecto primordial es la cuestión de seguridad de Rusia. Y no, digamos, el afán de los rusos por matar a cualquier, digamos, persona que sea. La cuestión de seguridad, en términos muy resumidos, en términos muy generales, el imparable acercamiento de las infraestructuras militares de la OTAN a nuestras fronteras, convirtiéndose Ucrania en un país miembro, de hecho, de la OTAN. Así que, Rusia, aquí, lo que está definiendo es su seguridad nacional. Además, todo eso se puede solucionar hoy mismo, una vez sean respetadas las exigencias rusas, en lo que tiene que ver con la seguridad, además, unas exigencias que no fueron inventadas por Rusia. Esas exigencias, las preocupaciones de Rusia, son reflejadas, además, en diferentes acuerdos no respetados por la parte que se estaba acercando a nosotros militarmente. Así que, una vez se tomen en cuenta las preocupaciones de Rusia, se firma, digamos, una nueva arquitectura de seguridad, el conflicto ya ha terminado. Y estaremos felices, yo como ruso estaré feliz. Pero bien, eso no ocurre. ¿Ciertamente el ejército ucraniano lanza bombas y artillería pesada, mortal, contra población civil de manera indiscriminada en lugares específicos del Donbass? Desgraciadamente, eso es lo que estaba ocurriendo. Pero, además, hablando sobre el ejército ucraniano, es lo que estaba ocurriendo en Ucrania desde el año 2014, cuando ahí fue prácticamente impuesto un gobierno a través de un golpe de Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Inmediatamente, Ucrania, en estos años, entre otros aspectos, pero se estaba convirtiendo, por la OTAN, en una enorme fortificación, como bien dicen, por ejemplo, en Rusia, en un punto de lanza contra Rusia. ¿En qué sentido? Este país fue, ahí fueron creadas importantísimas, para que se entiende, infraestructuras militares, además, con objetivos ofensivos. Y, además, este ejército, ahí fue, digamos, modernizado, de manera tal que sus puntos de manda pueden dirigirse prácticamente desde los países de la OTAN. Así que, ¿por qué lo menciono? Cuando decimos que, por ejemplo, el ejército ucraniano, en realidad es una gran interrogante si se puede considerarlo como ejército ucraniano. Y otra cosa, por ejemplo, ahí prácticamente conversaciones y radioescuchas que interceptan la parte rusa son, en inglés, proyectiles que están matando a la gente de Donbass, a los rusos, son proyectiles occidentales. Así que, cuando se habla del ejército ucraniano, yo, por ejemplo, como ruso, para que se entienda un poquito, no estoy seguro de que sería correcto incluso hablar del ejército ucraniano. Y por eso decimos, la OTAN contra Rusia. Ya, entiendo. Ahora, Víctor, considerando el papel que juega Rusia en el contexto geopolítico mundial, este conflicto, esta situación de tensión, de pulseo, ¿qué repercusiones tiene sobre el panorama internacional, sobre el ajedrez geopolítico específicamente? Porque ha venido a cambiar cosas, ¿no? ¿Sabe? Yo creo que lo que está ocurriendo en ese sentido es lo siguiente. Porque, por ejemplo, Rusia tiene algunas preocupaciones. Rusia tiene algunos intereses. Rusia, por ejemplo, tiene algunas preocupaciones en materia de seguridad. ¿Cuál es el lenguaje que fue adoptado por Rusia? Que Rusia, tú eres nada. Tus preocupaciones no son nada. En realidad, en contra de lo que está luchando Rusia, es el tema que afecta a muchos, en realidad. Es para que simplemente se respeten, por ejemplo, los intereses, en este caso, de Rusia. Pero, en realidad, yo creo que también lo quiere Venezuela, que se respeten y se entienda, por ejemplo, su situación y otros. Es decir, por lo que está haciendo ahora Rusia, resulta que, desgraciadamente, pero se tuvo lugar a eso, que como no paran de, prácticamente, por ejemplo, militarizar nuestras proximidades, eso provoca la guerra. Es decir, que no vamos a tolerar el acercamiento de sus infraestructuras militares. Y yo creo que otros países, mirando ese ejemplo, también puede ser que van a actuar, digamos, de manera más decisiva, no solamente en el campo militar, pero en el económico y lo demás. Es decir, poniendo un punto final, respondiendo a esa pregunta, me parece que lo que es la repercusión internacional y uno de los efectos que, ojalá que tenga todo eso, es que se entiende que hay que respetar a los países. Simplemente respetar, escucharlos, encontrar siempre algunas, por ejemplo, soluciones que sean negociadas. Y no, porque ahora, aquí se ha llegado al conflicto, a los enfrentamientos armados, porque no sé, por ejemplo, tomar en cuenta las preocupaciones de Moscú. Entonces, yo espero más o menos responder claramente, pero me parece que el aporte, así diríamos, y lo que se está jugando, lo que se está decidiendo es eso. Respeto a unas relaciones internacionales justas, equitativas, no se puede hablar así. Tú haces lo que te decimos, por ejemplo, y si no te agredimos, militarizamos, bombardeamos, por ejemplo, Rusia tiene con qué protegerse, otros países que no tenían con qué protegerse, fueron bombardeados, por ejemplo. Entonces, ¿contra eso? Ahora te pregunto, desde la acera de la contrahegemonía, que lucha contra, bueno, los intereses imperiales, contra lo que se difunde y se hace desde el imperio, bueno, se plantea la posibilidad del nacimiento y de la consolidación de un mundo multipolar. ¿Tú crees que a partir de esta situación emerja, digamos, ayude al nacimiento de ese mundo donde haya varios polos de poder? ¿Sabe? Primero, yo diría, y me parece que eso ya está ocurriendo, que ni siquiera estamos hablando sobre teorías o qué bueno sería hacer eso. Eso está ocurriendo. Primero, eso está pasando. Segundo, eso está pasando, no digamos basado en ideas tan grandes que, por ejemplo, no sé. Eso, prácticamente la lógica, digamos, de los acontecimientos le dicta a los países la necesidad de buscar algunas alternativas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes lo entienden perfectamente. Porque ahora mismo el orden actual existente provoca unas situaciones en las cuales tu país en un determinado momento está señalado por la prensa hegemónica, por ejemplo, como enemigo, y tú te despiertas en tu país, está desconectado, por ejemplo, sistemas financieros internacionales para poder hacer transacciones internacionales. Imposibilitado de manejar sus propias cuentas. Eso, eso. Es decir, resulta que los países son extremadamente vulnerables al sistema que existe ahora mismo. Es peligroso. Y por eso, lógicamente, los países buscan alternativas porque se les desconecta los bancos, se les roban los recursos, como por ejemplo a ustedes les robaron el oro y a nosotros nos robaron más de 300 mil millones de nuestras reservas internacionales. Y además, una buena parte de ese dinero fueron dinero pagado a Rusia por sus suministros energéticos a la Unión Europea. Es decir, resulta que ni siquiera durante años al robar nuestros recursos resulta que recibían gratis nuestros recursos. Es decir, contra eso, simplemente, obviamente que eso también tiene un muy importante fundamento ideológico, sí, pero la propia lógica dicta la necesidad. La práctica y el papel de Estados Unidos, Víctor, algunos hacen un paralelismo entre el opositor venezolano Juan Guaidó, que se autoproclamó hace poco más de dos años como presidente interino de Venezuela sin que esa figura exista en la Constitución Nacional, con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, porque todos los medios hoy día, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, dicen que Guaidó es un tipo aislado, que no controla ni ministerios, ni instituciones, ni recursos, que no tiene capacidad de respuesta y que al final Estados Unidos ha tenido que acercarse nuevamente a Nicolás Maduro por razones energéticas y por otros temas que tienen que ver con la política bilateral. Y más allá, diría, ¿te parece que Estados Unidos podría estar dejando solo a Zelensky? ¿Podría estar, digamos, dando un paso al costado y desmarcando? Sabe, yo en ese sentido voy a hablar sinceramente, soy una persona bastante pesimista, voy a explicar en qué sentido. Porque, por ejemplo, el señor Guaidó se entiende la situación ahora mismo, pero en realidad es una persona muy útil para los intereses de Estados Unidos. Él seguirá, parece que, existiendo para ellos, ¿en qué sentido? Cuando hay que justificar el robo del oro venezolano, entonces el precedente es el señor Guaidó. Y cuando hay que arreglar los problemas energéticos, entonces el precedente es Nicolás Maduro. Entiendo. Y lo mismo ocurre en el caso de Ucrania. Cuando hay que, por ejemplo, aportar algo y promover la estrategia antirrusa, obviamente que el señor Zelensky es un precedente legítimo, excelente, pero una vez se trata de algo serio que hay que negociar con Rusia, resulta que el precedente ruso, Vladimir Putin, también puede ser interlocutor. Así que, desgraciadamente, lo que yo veo es que seguirán siendo, seguirán usando, digamos, a este tipo de personajes que abundan, digamos, en diferentes países. No es solamente su caso, es lo único de Vinicius. Especies de títeres serviles a Estados Unidos. Sí, sí, porque bien, es muy cómodo tener otro precedente que siempre va, digamos, a apoyarte en lo que tú necesitas. Y cuando tú necesitas otras cosas, entonces, van a apoyar otras personas. Así que, bien, yo bastante escéptico, no creo en que lo van a abandonar. ¿Y cómo se combate esa mala prensa, esos medios hegemónicos que en todos lados del mundo tergiversan, asesinan política y socialmente a determinadas figuras, gobiernos, incluso a los pueblos para, digamos, imponer los designios de Estados Unidos? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se lucha contra eso? No mediáticamente. Bien, en realidad, primero, yo diría que estamos asistiendo realmente a una situación muy grave que a mi juicio realmente necesita alguna solución ya porque ya es insoportable y además, es interesante porque muchas cosas ya son insoportables. Esos bloqueos, sanciones unilaterales, tal como ustedes dicen, medidas coercitivas, eso todo es realmente insoportable, es injusto, es ilegítimo. Además, son cosas muy graves porque realmente están provocando muertes. Por ejemplo, Venezuela, yo voy a citar nuevamente este ejemplo, entre otros, yo sé que durante los tiempos de la pandemia eso complicó, por ejemplo, las compras por Venezuela de medicamentos. ¿Qué significa ese tipo de dificultades? Que muere la gente al final. Entonces, eso es grave. Segundo, lo mismo ocurre en lo mediático. En realidad, porque ya es insoportable que unos pocos se acopararon del espacio mediático internacional y no dejan que otros hablen. En vez de, por ejemplo, Venezuela, quienes van a hablar sobre sus realidades para la audiencia internacional, es la CNN, bien, no voy a hacer promoción a esos medios. Así que, un gran reto y gran importancia es realmente romper ese cerco. Además, un cerco, ese apagón mediático muy peligroso, porque es este apagón mediático el que permite alimentar las guerras como por ejemplo el de Ucrania, desinformando y justificando a la opinión pública por ejemplo occidental la necesidad de seguir apoyándolos, demandándoles las armas. Así que, la situación muy grave necesita solución. No se puede que siga siendo el espacio mediático dominando por unos pocos, además que lo dominan en función de sus intereses de unos pocos. Y finalizo, Víctor, preguntándote por algo que podría parecer una paradoja, ya tú me dirás, doble rasero, moral dual de Estados Unidos que a través de documentos judiciales decide reconocer o conceder inmunidad al príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman porque ejerce como primer ministro de ese país, aun cuando este ha sido acusado involucrado de haber pagado agentes para que asesinaran a un periodista llamado Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, Turquía. No obstante, Venezuela tiene un diplomático legítimamente acreditado en abril de 2018 que cumplía misiones humanitarias para proveer a Venezuela de alimentos, medicinas, combustibles, materias primas en medio del bloqueo y luego en una peor situación, bloqueo más pandemia. Y Estados Unidos no reconoce su inmunidad, la irrespetó, lo secuestró, lo torturó física y psicológicamente. ¿Cómo miras tú esa situación? Yo respondería de dos cosas, así diríamos, señorías Altaria. Primero, lo de caso Alex Saab, que sabemos perfectamente que es una persona que encontraba soluciones para Venezuela para, digamos, encontrar alguna salida ante este bloqueo absolutamente injusto. Yo lo dejo de repitar, es genocidio, no son palabras grandes o yo no quiero llamar la atención. Los propios ellos así lo demuestran. Por ejemplo, no recibe la gente medicamentos y muere. Es un genocidio por muchas palabras que quieran inventar. Además, esa persona por esas políticas se encuentra, por lo que entiende, tuvo que pasar por torturas. Bien, un diplomático pasa por torturas. Bien, entonces, solamente quisiera aprovechar para expresar solidaridad y rechazo. Realmente, y me parece que cualquier persona sana entiende que la situación es insoportable prácticamente. Segundo, lo que Estados Unidos, por ejemplo, en algunos casos se porta de una manera en otros. De otra manera, realmente, yo le diría así, que no es, noticia. Si son Estados Unidos, absolutamente hipócritas, desgraciadamente, y lo que le diría es que no es noticia. Por ejemplo, en Rusia, una frase, no sé si hay eso en español, que cuando un perro muerde a una persona no es noticia, pero cuando una persona muerde a un perro sí es noticia. Es decir, hipocresía de Estados Unidos no es noticia, pero si Estados Unidos actuó o no de manera hipócrita, sí sería noticia. Así que realmente, aquí solamente podemos constatar lo de siempre, un actuar típico de Estados Unidos. Es decir, aquí, bien, perro sigue, sigue mordiendo, digamos, a las personas, no es noticia, eso ocurre. Víctor, gracias por el tiempo que le has amablemente dado a la audiencia de Venezuela News. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima y a ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Nos seguimos conectando. Gracias. 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 Gracias.